Según Lootman no existen sistemas culturales por sí solos y el freestyle argentino no es una excepción. Este funciona estando sumergido en un continuum semiótico podado por formaciones de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A los ojos de todo el mundo tenemos el núcleo de nuestra semiósfera que sería FMS, Red Bull y los mejores freestylers del mundo. En las periferias, bueno, tenemos variado. Pueden ser las distintas disciplinas del hip hop, estilo libre, como el breakdance, el beatbox o el graffiti. Las batallas de plaza serían irregularidades porque algunas tienen mucha visualización y rompen con lo que sería lo marginal y emergente. En las fronteras externas y lo extra semiótico podemos encontrar a exponentes del pop que se diferencian mucho de la cultura del rap y el hip hop en el que está sumergido del freestyle. Gráficamente, quedaría así.